1 4 5 6 6 6 9 10 9 10 12 15 12 12 13 14 15 15 16 15 Esa mano ahí, la cabeza es pelada, si usted ve que va frenando mucho suelte la mano y las pone las dos ahí, pero es como la antes de aquí. Delisado, no haga presión, no haga presión. No, no haga presión. 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 Sí, ¿no? Sí, sí. 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 ok ah 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 ¡Oh! ¡BIt! 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 ¡BIt!